En la Ciudad de México, el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas acompañó al presidente Enrique Peña Nieto durante el sexto foro nacional Sumemos causas por la seguridad, ciudadanos, más policías convocado por la Asociación Civil Causa en Común En su mensaje, el presidente Peña Nieto aseguró que en la asignatura de la seguridad hay mucho por hacer y todos tienen que abonar reconocer lo bueno, enriquecer lo que hace falta y aportar las ideas que permitan construir el mejor entramado para hacerle frente a la delincuencia organizada y alcanzar el objetivo de tener un México en paz y con tranquilidad